Carla García le contestó en su peculiar estilo a Shirley Chérez sobre las aventuradas afirmaciones que vino a hacer en este programa el día viernes y en el que creo no, si hubiera dicho cualquier otro nombre le hubiéramos pedido igual pruebas para demostrar lo que estaba diciendo. Conocemos muy bien el ambiente farandulero y sabemos que hay personas que son capaces de decir cualquier cosa con tal de tener titulares y de tener vigencia y creo que además acusar a una persona muerta que no se puede defender, eso me pareció bastante, como dije, aventurado. Sin embargo, en la Feria del Libro, Beto Ortiz y Carla García que se presentaron a hacer una ponencia sobre los odiadores, ella aprovechó Carla para enviarle con sarcasmo una indirecta a Shirley Chérez. Tengo una sola cosa que decir al respecto y será lo único que diga. Es que cualquier ser humano presente que haya conocido a Alan García mínimamente, sabe que Alan García era hincha de Alianza y nunca de Boys. Ya con eso suficiente y a quien le caiga el guate que se lo chante.